Este es un 2011 Ford Super Duty. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.4 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Una bolsa de aire lateral para el conductor. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Y este vehículo tiene menos de 61,000 mías. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.